La actividad empresarial en la eurozona se acelera a su mayor ritmo en seis meses gracias a la contratación en los servicios. La primera estimación de septiembre del índice de marketing de gestores de compras lo sitúa en 54, cuatro décimas más que agosto. La cota 50 separa crecimiento de contracción. Este crecimiento también se ha hecho a costa de que las empresas volvieran a bajar los precios para relanzar la actividad después de haberlos mantenido durante el mes anterior. Así como el sector manufacturero se mantiene estable dentro del crecimiento, el de servicios continúa subiendo y marca cada vez más distancias. Aún así, pese a un ligero retroceso en la producción industrial, los encargos para las exportaciones marcan un máximo desde mayo. Los responsables de Market recuerdan que la compra masiva de activos del Banco Central Europeo es positivo para los países de la moneda única, pero no suficiente.